¡Suscríbete al canal! 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 Espérate, el hijo de madre que me pilló jueces estaba ahí. ¿Aquí? Ay, que tan de buenas, llegué a un punto de control. Cuando fue ya me disparó, que ya no está. Ya no está. Ok, entonces sigamos, espérate, tengo que perder la linterna, sí. Cuáldate que los recursos son los mismos. No vayas a aparecer. No, vaya, se te perdió. ¿Aquí? Vámonos. Por aquí. Bien, vamos, vamos a ir. Bien. Sí, esta parte, esta hijo de madre parte es difícil. Estoy yendo, estoy yendo. Esto es dificilísimo. ¿Cómo se supone que pasemos? Aquí vamos a morir 20 veces. Si fuera 20 sería normal. Son demasiado estrés. Vamos, cielos. ¿Lo comimos? Están aquí dentro de ellos. Intenta distraerlos. Bien. Me van a pillar. Me van a pillar. Hijo de la. Me van a pillar estos pasaditos. Algo. Atrápalo. El enemigo. Cúbreme. Te descúbreme. No quise. Me mataron. Me mataron. Bueno. Ay. Bueno. O sea, hagamos la misma de... Vamos a hacer la misma de estas chicas. A ver. Vamos a hacer la misma. La misma. Aquí les vamos a quedar todos. ¡No me empujen! Ay. Me ponen al descoberto. Ok. Vamos a hacer la misma. Listo. Hagamos la misma. Muy bien. Mierda. Están aquí dentro. Intenta distraerlos. Bien. Que salgan. No, que no los recuerdan. Aquí donde ven las luces. Mierda. Aquí donde ven las luces. Ok. Ok, 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 ok. Aquí ve a las chicas que son las inteligentes. Ángel. Ahí nipide. De arriba. ¡Qué dios, chicas! ¡Mierda de jarón! ¿Y están? De arriba, de arriba, de arriba. Hay que voltear para el otro lado. Ok, ok ¡Van por allá! ¡Listo, chicas! Ya viste, ya viste Empecé a mirar por acá Volte para allá Volte para allá ¡Ven, vacía! ¡Ven! ¡Ya me fueron! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No, ven, tranquilito Tengo que ir Voy a buscar por acá ¿Qué cuento? Se habrá cositas por acá ¡No hay nada! Nada, miserablemente ¡Nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Espérate ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Qué cosa es ahí? No Me voy ¿Eso? ¿Se ha tan tranquila? Si yo todavía preocupado no nos quedaremos a ver igual no nos quedaremos a ver igual que te llevas el bato no te va a ganar la pena ¿tienes ideas hacia donde? ah... se ve tan diferente ¿otro otro? ¿qué pasa? ¿hay alguien? ¿qué pasó? todo toca todo toca todo toca en modo silencioso no se cuantos hay ok, ok, vamos a ver si lo podemos pasar en modo silencioso no si porque es que hay que ahorrar hay que ahorrar hay que ahorrar cambia no ok no 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 Ay, tengo chocolatinita, ay, chocolatinita, de 20 años, la chocolatinita está súper añaja, pero me la como. Y yo, ¿tienes de salud? ¿Y cuánto es el total de la salud? ¿Qué? ¿Me hablaste? Me dio por tanto. Ay, qué gusto. No me pasó nada. No he puesto nada. Aunque si quieres, lo más difícil. Creo que es todo. Eli, ¿estás bien? Bueno, nos acercamos a otra zona peligrosa. Otra zona peligrosa. Sí, esta es la zona peligrosa porque hay unos animaditos por aquí. Llegamos a otra zona peligrosa en este mundo apocalíptico. Te tiras, te tiras, te tiras, no te tiras. Mirad, mirad, mirad. Esto es una zona peligrosa, espérate. No jodas, ya me pincharon tan rápido. No, correrle, correrle! Memo, Memo, Memo. Memo, Memo! Memo! Memo, Memo, Memo! Memo, Memo, Memo... Arriba y me oro, Memo! Y ahora que... ¿Dónde? ¿Dónde la? Si las pantallas no son mucho... ¡Ay! ¡Ay! ¡Memo! ¡Memo! ¡Me morí! ¡Me morí, me morí! ¡Memo! ¡Bondera! ¡Bondera! ¡No me acuerdo! ¡Estoy fatal! ¡Estoy fatal! ¡Ahí! ¡Bondera! ¡Bondera! ¡No me acuerdo por dónde era! ¡Ayy! ¿Pero aquí me corre!? ¡Corre, corre Joel! No me acuerdo, ¿por dónde era? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Será uno o serán dos? Si es uno, está ganado. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 ok. ¿Será que explora la zona? No sé. ¿Qué me están materiales? Pues que ese hijo de madre chasqueador cuando mueva la cosa se me viene. Yo sé, yo sé. ¿Cambiar qué es esto? No sé. Tiene 4 horas, ok. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El intento de irnos más bien, de una vez Ya solo... Arriba no hay ninguno Ok, ok Ah, venga, si se va ya por el cargo Vámonos 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 A ver si se puede ir Silencio, con cuidado Si yo sabía que iba a venir, yo sabía que... Había que encantarlo ¡Ah! 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 ¡No me pico! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ahora sí venga! ¡Ahora sí suban! ¡Sí, ahora sí suban! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, mi botellito es muy ladrillito! ¡Pero es muy práctico tener una botellita o un ladrillito! ¡Ah, no! ¡Pero ahora sí busquemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero! 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 ¿Dónde estoy? Bueno... Si me toca el subterráneo Estoy súper atrás Porque este capítulo El episodio 2 Llegó hasta el Capitolio O sea que A mí me falta mucho por recorrer Para poder terminar el episodio 2 Porque creo que Creo que esto es el tren subterráneo Bueno, y aquí es donde aprendo a hacer los molotov Lo guardo Precita para el molotov ¡Pero! ¡Pero! ¡Me falta mucho! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y cómo digo? Cada zona Es más peligrosa Cada vez que llegamos Es una zona más peligrosa Yo creo que la zona de acá Es tan peligrosa Que por donde era Va por allá Ok Por allí ¿Nos ven? ¡Mierda! Dios, casi logramos salir Bien, Joel Ve al frente Yo cuidaré atrás Eli, mantente cerca de él No importa que pase Sí Mantente alerta Lo tengo Casi ¡El ¡Si! ¡Gracias! JAY Las ¡Gracias! 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 ¡Muy aterrador! ¡Gracias! 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 Por aquí. Mierda. Joe, por allí, a la izquierda. 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 La izquierda.